Tercer programa, tres programas. Alcaldesa, ministro, ¿cómo estáis? Alcalde, está todo el mundo aquí. Buenas noches. Para empezar, os digo, porque quiero ser sincero con vosotros, acabo de chupar un cable. A cara de perro. Un cable, unos gordos de los de plató de televisión, que son más gordos. De primeras, solo los estaba mirando. He dicho, joder, me he parado ahí. Digo, la virgen, vaya pedazo cable. Así, digo, la virgen, vaya diámetro, vaya voltaje, tiene que entrar aquí. Qué barbaridad. Estaba mirando aquí, fascinado. Vaya pedazo cable, nene. Y en esas, ha pasado el productor del programa y me ha dicho, David, ¿qué haces? Nada. Con un cable. Me ha dicho, ¿no irás a chupar el cable? No. Estaba mirándolo. ¿Qué pasa? No lo chupes. David, no chupes el cable. Y yo he dicho, me está diciendo que no chupe el cable. Ahora me apetece un poco chupar el cable. Sabéis este mecanismo mental, ¿no? Y él, no chupes el cable. David, no chupes el cable. Y yo, cada vez me apetece un poquito más. No chupes el cable. Cada vez me vas acercándome y digo, más vale que no me diga que no me lo meta por el culo. Vamos a ver. Esto es una vuelta que da siempre. Al final lo he chupado. Al final lo he chupado, por supuesto. No lo hagáis. He estado 10 minutos clínicamente muerto. Me he despertado de golpe porque he dicho, hostia, como me muera ahora, ahora que no hay gobierno, igual ni me entierran. Ahora mucho cuidado con morirse que te echan al campo para los gorrinos. O sea, eso, de verdad, tenéis que tener mucho cuidado. Esto va así. Esto te dicen que no puedes hacer algo y ¡bim! Ahí lo llevas. O sea, lo típico. Yo todas las semanas me acerco. Al lado de mi casa hay un olmo, un árbol grande, un olmo. Todas las semanas me acerco y le digo, dame peras. Dame peras, olmo, dame peras, que te rajo, te echo abajo, te hago leña. Dame peras. O, por ejemplo, tus padres. Sabéis esto que tus padres siempre están mirando por ti. Te dicen algo de buen rollo en plan por tu bien. ¿Y tú qué haces? Lo contrario. Hijo, vamos a ver, la cosa está regular. Estudia algo que sea útil. Y tú, ¡bim! Bellas artes para vuestras caras. Ahí lo lleváis. Ahí lo lleváis. Esto nos encanta el peligro. O sea, tú sabes que vas en avión, la azafata te está contando lo que hay que hacer en caso de emergencia, que te suelta el rollo y tal. ¿Se le hace caso a la azafata? Ni puto caso. Nadie. Tú te lees lo que sea con tal de no hacer caso. O sea, el folleto de las colonias, el de los relojes, todo eso, tú leyendo allí. Yo he llegado, en una de esas que por lo que sea no hay folletos delante del asiento, a hacer ruidos para no escucharlas. ¿Sabes? Es ya cuando la salida de emergencia, la máscara y tú, me, 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 me. No te escucho. No me des instrucciones. Si pasa algo me enfrentaré el peligro yo con mis huevos. No quiero escucharte. No me digas lo que tengo que hacer. O todavía peor. Hay leyes para evitar que nos matemos el cinturón del coche, por ejemplo. Hasta que no pusieron multas no lo usaba ni Dios. Sabías que a lo mejor te salvaba la vida, pero tú no querías. Yo me acuerdo una vez que llevé a mi abuelo en coche a la hora más, que le llevaba mucho a comprar, porque... Cada céntimo cuenta. Le subí al coche y le dije, abuelo, póngase el cinturón. Y él me dijo, ¿cómo que el cinturón? ¿Qué te crees, que soy maricón? Me dijo mi abuelo. ¿Sabéis que la corrección política de los pueblos tardó en llegar? O sea, pasaron décadas. Y dije, no, hombre, no, abuelo, es que eso es lo que me preocupa por usted. ¿Cómo que te preocupas por mí? ¿Es que eres maricón? Todo el rato, una tras otra. Nos gusta jugar con el peligro incluso mentalmente. ¿Habéis ido alguna vez en AVE? Bueno, vaya pregunta como si hubiera... ¿Habéis ido en tren? ¿Vivís en Europa? Bueno, habéis ido en tren, ¿no? Que tiene el cacharro este de rayos X de seguridad, pero que lo ves como peor que el del aeropuerto. Dices, esto no detecta todo. Yo paso por ahí, ¿no habéis pensado lo de...? Yo miro el aparato y digo, yo creo que yo aquí podría colar un pistolón. Pero no preocupado, sino orgulloso, en plan... Yo creo que si quiero, la cuelo. Meto aquí un pedazo de pistola y la lío aquí una. Hace unos meses estuve en Nueva York, fui a la zona cero. Y han puesto otra torre, allí. Otra torre, como tentando, como diciendo, mira, aquí os ponemos otra, vosotros veréis. Y provocando. Me flipó que siguen pasando aviones por encima, por supuesto. Y claro, cada vez que he pasado un avión, durante unos segundos todo el mundo miraba y decía... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Cuidado. Ahí va. Ahí va, cuidado. Y por unos segundos pensaba, cuidado, aunque, joder, por un lado, igual estaría guay que... No sé ni un espectáculo aquí, pero no, no puede ser, no puede ser. Aunque estaría guay. No puede ser, no puede ser. Hoy vamos a hablar de seguridad y me obsesiona tanto el tema que hoy voy a presentar el programa, no lo notáis, con un condón puesto. Bienvenidos a Locomundo, tercer programa. Gracias, chicos. Vamos a Locomundo. ¡Gracias, Locomundo! ¡Gracias, Locomundo! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina